Amboado verde Amboado verde Amboado verde Un año no es un siglo y yo volveré Oh, qué difícil es vivir sin tu amor Oh, vuelve vida mía Da fuerza a mis días Con tu amor Volverás Volveré Desde que ha partido Ha comenzado para mí la soledad En torno gira el recuerdo de los días más bellos de nuestro amor La rosa que te he dejado se ha secado Pero guárdala en ese libro que no terminas más de leer Amor, amor, amor Volveré Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo volveré 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 El tiempo pasa Espérame Volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasa Que el tiempo pasará Que el tiempo pasará Oh, vuelve vida mía Da fuerza a mis días Da fuerza a mis días Un año no es un siglo y yo Con tu amor Con tu amor Volveré Volveré Piensa en mí siempre así Que yo por tu amor volveré